Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean, bueno ustedes creo que algunos ya me conocen, así que bueno paso a saludarlos a todos ustedes, sigan con la guitarra, sigan con la música, sigan haciendo sus super solos, un gran saludo desde Lima, Perú, un gran saludo también para aquellos compañeros y compatriotas que están en la comunidad, y en general un super saludo para la comunidad guitarristas from hell, así es, bueno acá estoy en mi salón, estoy practicando un poquito, igual que ustedes y también aquí un solito para ustedes, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.